¡Hola Aries! Hoy es viernes 5 de abril de 2019 y recuerda que pase lo que pase no puedes vivir la vida ajena ni los problemas de los demás. Tú tienes frente a ti tu propio destino y es en el que debes tomar en tus manos. Cuídate de esas personas que dicen que el dinero puede hacerlo todo, porque precisamente serían capaces de hacerlo todo por el dinero. Lo que ahora pienses y desees podrá convertirse en una hermosa realidad en menos tiempo del que supones. Tus sueños están a punto de materializarse felizmente, así que no bajes la guardia. Se revitaliza algo hermoso que se apagó o se olvidó con el tiempo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, sal de casa, aprovecha la energía vital que te envuelve. A medida que transcurra este fin de semana que ya está a las puertas, te irá invadiendo una energía interior altamente provechosa que te impulsará a salir de casa y hacer algo provechoso por tu salud. Haz alguna actividad diferente y refrescarás tus nervios. En cuanto al trabajo, utiliza tu mente de forma creativa, no imponiéndola a los demás. Si tienes una intuición, guárdala para ti y aplícala en tu empleo, pero no la comentes con otros compañeros de trabajo porque los resultados podrían ser contraproducentes. Este día requiere muchísima discreción de tu parte para no comprometerte con terceros. A nivel económico, invierte tus recursos prudentemente. Felizmente tu intuición se da de la mano con tu sentido común y logras avanzar resueltamente hacia tus metas económicas. Tu vida se enriquece con nuevas amistades influyentes y con la posibilidad de alguna inversión a corto plazo que será muy beneficiosa para ti. En cuanto al amor, di lo que sientes como tú sabes hacerlo. Expresa tus sentimientos abiertamente y no escatimes abrazos, besos ni manifestaciones de ternura hacia la persona que quieres. Tu actitud espontánea, tierna y sensible, resolverá cualquier tipo de problema que haya podido surgir recientemente entre tú y otra persona. Si estás soltero o soltera, el impacto de la vibración astral extenderá a muchos aspectos de tu vida amorosa, ayudándote a encontrar justo lo que buscas. A nivel energético, hoy tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el impacto del tránsito del planeta Marte que fortalece tu fuerza de voluntad y que te ayuda a alcanzar y conquistar tus metas más elevadas. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarlo todo a la casualidad y pensar que las cosas se resuelven simplemente por inercia. Cuidado también con la desorganización o la inacción y también con la falta de planificación porque al final todo se descontrolaría. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día fantástico. Hoy tienes un día en el que, por ejemplo, si tienes que resolver problemas complejos, vas a estar a la altura. Incluso se te va a hacer todo más sencillo de lo que imaginas. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día divertido, entrañable y feliz, sin demasiado sobresalto. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, hoy con Piscis fluye todo a la perfección, con calma, con armonía, con felicidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día estable, entrañable, feliz y con Virgo hoy sobre todo se potencia muchísimo la resolución de cosas legales. Por ejemplo, si tienes que firmar algún documento y necesitas una segunda opinión o si hay algún aspecto que no terminas de entender, es como que Virgo puede darte su visión de las cosas, su valoración y siempre viene bien una segunda opinión en según qué aspectos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Aries. ¡Hasta mañana!